Selena, contanos un poco cómo fue el 2013 en materia de desempeño del empleo, el trabajo y lo que han podido realizar aquí en la oficina. Sí, bueno, hubo bastantes personas que se acercaron a la oficina, hubo más o menos 680 entrevistas que se hicieron, o sea, las historias laborales que se tomaron, ¿no? La gente que vino a buscar trabajo, se movió bastante, o sea, siempre es menor los empleadores que se acercaron a la gente que viene a buscar trabajo, pero bueno, hubo, a partir de junio que incorporamos una persona especialmente para lo que es la visita a las empresas y un poco la difusión de la oficina, se acercaron por ahí otro tipo de empleadores al que estaba acostumbrada la oficina a recibir, así que bueno, siempre tratando de trabajar y de tratar de acercar la brecha que hay, achicarla, pero bueno, bastante movido. La gente que viene a ofrecer, o sea, ahí es muy variado, viene tanto gente profesional, por ejemplo, ahora en el verano empezamos a recibir gente que por ahí está estudiando, o sea, se mudó por una cuestión de estudios o por otros motivos a otras localidades quizá, y tienen interés en volver a Trinquilau, pero entonces recibimos, por el tema de la estacionalidad, que quizá vinieron a pasar las fiestas y demás, algunas entrevistas respecto de eso. Pero si no es amplio, viene gente profesional y viene gente que tiene oficios o que viene a ofrecer, por ejemplo, un servicio doméstico, un cuidado de chicos o personas mayores. Y respecto de los empleadores, las empresas que vienen son las menos, digamos, viene más gente quizá a nivel particular a buscar un servicio doméstico, un cuidado de personas mayores. El último tiempo hicimos bastante articulación con la gente misma del municipio, con las áreas de salud, para todo lo que es, por ejemplo, enfermería, auxiliar de enfermería o cuidadores. Y después, bueno, algunas empresas también, que en función de esto que te comentaba, que empezamos a salir un poco más desde la oficina. Pero bueno, eso es más o menos el perfil. Y también en el último tiempo hicimos alguna articulación con consultoras de recursos humanos, algunas que no son de Trinquilau, que era una muy importante a nivel nacional, que como para tratar de quizá cubrir estos puestos, digamos, más de administrativo, más profesionales, que nosotros como oficina de empleo no recibimos a los empleadores, pero quizá las empresas de recursos humanos, tanto locales, porque locales también estuvimos trabajando en conjunto, como esta grande, que es más a nivel nacional, está buscando. No sé si profesionalización, pero siempre se está buscando alguien exacto, que esté formado, se está trabajando bastante en lo que es, por suerte, en lo que es la terminalidad del colegio secundario. Hay mucha gente que se está notando acá que está terminando el secundario por medio de los planes fines o demás, que eso es muy importante, porque mucha gente, muchos empleadores buscan gente con colegio secundario terminado. Así que en ese sentido está muy bien. Y también, bueno, el tema de los oficios, que por ahí los centros de formación están ofreciendo, es importante, las capacitaciones que se están haciendo. Nosotros estamos en el primer piso del Centro Cívico, estamos de lunes a viernes, de 7 a 1. Bueno, Villegas y Oro es la dirección, la mayoría la conoce. Después, por medio de internet, lo que tenemos por el momento es la página del municipio, que nosotros publicamos, cada búsqueda que hay, la publicamos por medio del municipio, por medio de la parte de prensa, en la página web y en el Facebook. Quizá este año tengamos Facebook propio, pero todavía no. ¡Gracias!